Música 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 Hey que tal banda de Youtube Pues aquí los saluda su amigo el Hassel Y este como siempre aquí ya saben Tal vez no les de este video Este gameplay ahora de Halo 4 Pues este video va dedicado para todos Ustedes que ya estoy muy contento Hemos llegado a los 100 suscriptores Llegué a la meta estoy muy contento Se los agradezco a todos ustedes Más que nada que todos se muestran apoyando Un saludo En especial a mi amigo MaxSpartan11 que fue el que Estuvo conmigo jugando ayer Halo 4 Muchas partidas Ganamos 15 y perdimos como Unas 4, estuvimos muy bien Comunicados la verdad este me divertí Mucho, un saludo cabrón Allí si me estas viendo pues un saludo enorme Bueno pues este video Más que nada va dedicado para todos ustedes Porque la verdad Pues si me han estado apoyando mucho Me han estado recomendando el canal Le han estado dando like a mis videos Y más que nada a varios han participado Conmigo jugando partidas Y han grabado conmigo también Este estoy muy contento de verdad Muchas gracias Este saludos a todos todos ellos Que he estado jugando Muchas gracias de verdad A veces no puedo jugar con ustedes Porque pues Estoy en otro juego Como ustedes sabrán A veces es aburrido estar jugando un solo juego Y más en el multijugador Que pues a veces hay campers O así Te tiran ¿no? Entonces este Te concentras más en estar Más que jugando un juego Por ejemplo Assassin's Creed Y otro tipo de juegos Así como De plataformas Y te dedicas más a sacar los logros A jugar su historia Bueno en especial Así soy yo Me gusta variar No me gusta estar en un solo juego Y me gustan las historias de los juegos No nada más me concentro en el multijugador Pero ya saben Que cuando quieran un logro o algo Ahí están que hay metas Ya saben que ya no me contigo Y ahí para eso estamos Para ayudarnos ¿no? Para eso somos una hermandad Un equipo Pues Compartan el video Ya saben Comenten Los buenos comentarios No es que Dios vaya No Ya saben Que aquí es Puro relajo Y puro desma Pero Cotorreosa no ¿vale? Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias de verdad Pues esta partida Estuvo algo medio 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 Pro Porque pues Prácticamente Casi no me mataron mucho Y ganamos Por una buena diferencia Fue una partida así Grabada No es así Un gameplay en vivo Este Ya saben Y vamos a subir Van a ver que poco a poco Seguiré subiendo Y espero llegar pronto a los 200 suscriptores Estoy muy feliz con mis 100 suscriptores Este Y pues Y muchas gracias Muchas gracias de verdad Eh Ya saben Aquí estamos Y Poco a poquito Poco a poquito Estaré subiendo tutoriales de varios juegos En los que ya tengo completo Pero entonces Tendría yo que empezar desde cero en otro perfil En otro perfil que no tenga like Para explicarles Para explicarles algunos este Algunos este Algunos este Logros Si tienen alguna duda de algún logro que les haya costado No sé No sé Déjenmelo en un comentario Y yo este Les investigo Y les explico Les subir un video Ya saben Ahí en el comentario Déjenlo Y yo estaré este Investigándoles No sé Alguna duda que tenga sobre algún juego Un Halo Un Gears No sé Un Assassin's Creed Yo se los investigo Y ya sabrán Que aquí Aquí andamos para eso Este Pues sí Como Como dicen En el título del video Este Es una especial dedicación Para todos ustedes Los 100 suscriptores Eh Hace poco Apenas los conté De hecho Ayer llegué a los 100 suscriptores Solamente que ayer Que me pasó Estaba muy emocionado Jugando Halo 4 Ya que Como pueden saber Este Lo dejé de jugar Desde hace un buen tiempo Y Y pues Solamente me falta Un jodido logro Un jodido logro Me falta El de polvo eres Y la verdad Ahorita actualizaron el juego Y me dieron muchísimas ganas De jugar Este Y pues sí A ver si lo puedo sacar En esta semana Si todos ustedes tienen El contenido descargable De todos los mapas Si quieren sacar logro Yo les ayudo Ya saben Este Todos los días Solo manden un mensaje Y Junten a su gente Y que tengan mandos Para que sea más fácil Y hacemos todos los logros Los podemos sacar ¿Vale? Este Y pues un saludo a todos A toda la comunidad gay Desde México Ya saben que estamos unidos Este Bueno banda pues Los dejo Espero estén de lo mejor Y disfruten estas vacaciones Y pasenla chingón Y recuerden Jugar sanamente Y recuerden divertirse Más que nada Y coman frutos y verduras Como siempre les digo Nos vemos hasta la próxima Este Manita arriba Compartan favoritos Y nos vemos hasta la próxima En cambio y fuera ¡Chao!